Y en Tevez, así presionando la Valencia, bien por Tevez, pica Eise, está habilitado, vaya, vaya, que gol de Messi, ahí está Eise, viene Messi, señoras y señores, no puede ser, lo que se perdió Messi exigido es cierto, fenomenal, estuvieron Tevez y Eise, la chance para la Argentina. Y se dan todas las posibilidades, se dan todas las chances, Tevez que recupera la pelota, la gana, la pasa hacia Genze, y Genze libre, habilitado por el juez de línea, va hasta el fondo. Messi no puede, lo tiene conmovido Ecuador, irresoluto el equipo local. Está bien la Argentina, insistimos señores. Pero parece estar allí la cuestión, tener un poquitito más de precisión, saber que cuando parte la pelota, no parte como en el llano, cuando vos la tocás, la tocás como en el llano, pero cuando sale disparada, va a empezar a volar en la altura. Le rebota a Espinoza, sale Maxi, se viene Tevez, Messi, se viene Tevez, gol, 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 Tevez, gol, ¡penal! Penal, 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 penal para la Argentina, era gol de Tevez, señoras y señores, está muy bien, está muy bien la Argentina, se va a adelantar. Ahí se mueve Tevez, Tevez, va, atajó, Messi, señores. Saque de arco para Ecuador. Pero se adelantó un metro, un metro y medio. Se adelantó un metro y medio, está bien, se haga fenómeno, se avivó, son situaciones, son situaciones que los árbitros no contemplan. Pero se adelantó un metro y pico. Zanetti, Pecón Rodríguez, Palacios, Ayomi, Ayomi, bolazo. Golazo de la selección de Ecuador, lo hizo Ayomi, 26 minutos, señores, 1-0 gana Ecuador. Allí buscando la pelota, Montiro, 1-0 está ganando con gol de Ayomi, ese hombre, Ayomi, ay, Méndez, Méndez, se la robó Palacios. Palacios, gol de Ecuador, señores, lo hizo Palacios, 38 minutos, qué golpe duro, eh, a lo que fue el partido, qué golpe duro para la Argentina. 2-0, 0 para la Argentina, Palacios lo hizo, se acaba, señoras y señores, el partido, se acerca Chandía, pide la pelota, ha perdido la Argentina. Ha perdido la Argentina.